Nacho Hice un poco de espacio ahí con los jugadores, ¿no? Ya como entrenador Y el siguiente paso pues era el natural Nuestro último año en Atlético de Medina me dijo Oye compadre, empezamos este año pero ya al final ya me quiero aventar solo Y bueno pues me da mucho gusto Empezó ahí con mucho sufrimiento en San Luis, en Querétaro Pero pues ahora ya parece que le está haciendo justicia la revolución Pues siempre hemos admirado su humildad y su tesón Y su honestidad por el trabajo y respecto al deporte, ¿no? Entonces creo que se lo merece Creo que Nachito se merece todo lo que le venga Y bueno, ojalá todo sea bueno y pueda levantar muchos títulos Creo que la crítica al entrenador es una crítica natural Como dicen, va con el salaje Nacho no es nuevo en esto, lo sabe Y precisamente el equilibrio emocional es una parte importante en los técnicos ¿No? De qué manera manejas esa crítica y la haces Pues haces que no te afecte y da la sensación que Nacho ha logrado ese punto Cosa que me alegra mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!